Fue algo, la verdad, que es una sorpresa que teníamos guardada a la subcomisión de fútbol para todo el hincha sabalero, que la verdad que le gustó mucho. Bien, ya la habían hecho hace un tiempo, la tenían guardada justamente para el 20 de junio, el día de la bandera. Sí, digamos, fue una idea que se fue trabajando entre la subcomisión, entre un par de integrantes de la subcomisión, Mauricio Poga, Marco Devesa, yo también estaba, estaba Matías Brum, de lo cual, bueno, empezamos a tejer esta idea, viste, de hacer una bandera con todos los títulos que tenía Central, que nosotros teníamos una, y bueno, se perdió, se tuvo que cortar porque no estaba de tantos años, viste, no estaba bien. Y bueno, se ocurrió hacer una bandera donde se refleje los campeonatos del club, así que bueno, fue una idea que se tiró, y bueno, con el tiempo tuvimos, qué sé yo, ponerle unos tres, cuatro meses, que quiero agradecer también a Requena, a Walter Requena, que fue el que nos hizo la bandera, la verdad que está muy linda, y así que bueno, él también se tomó su tiempo para hacerlo, porque encima no había agarrado todo el tema del COVID, así que también se demoró con eso, pero bueno, la idea era presentada para el día de la bandera, así que bueno, la bandera llegó justo, así que bueno, también quiero agradecer a los chicos, a Karim, quiero agradecer a Isola, el video, y al chico Francisco Núñez, que vino a hacernos el video, y la verdad que se tomó el tiempo de venir y de hacer lo que nosotros queríamos que salga, la foto, el video, así que agradecer también a ellos. Claro, exactamente, también con una presentación a través de un video, teniendo en cuenta que lamentablemente no lo pudieron estrenar en un partido. Claro, esa también era una de las ideas de poder estrenarla en la cancha, con otra gente, con otros jugadores, con el plantel, también iba a ser una sorpresa para ellos, pero bueno, yo creo que se buscó la fecha ideal como para presentarla, y la verdad que quedó muy lindo. Bien, ¿y qué te dijeron los chicos, los jugadores, después de ver esa bandera? Porque además es una manera también de mostrar que este equipo de Central ha ganado los últimos dos campeonatos de Liga Esperencina, y es también la manera de mostrarle a los demás, miren, nosotros ganamos estos campeonatos. Claro, 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 también era la idea que ellos por ahí se sientan identificados con esa bandera, que tengan el 18 y el 19, que este plantel fue el que lo ganó, después de mucho tiempo, así que, bueno, no, no, los chicos la verdad que 10 puntos, les encantó la bandera, así que todos los chicos estamos súper agradecidos nosotros. Bien, y ahora a esperar el momento para poder estrenarlo en las tribunas. Sí, sí, va a estar difícil, pero bueno, esa era la idea de poder estrenar en la cancha, pero bueno, por el momento, con los chicos, la verdad que hay una iniciativa del plantel de primera reserva, de que están yendo a la cancha, están yendo ahí al Rogelio, ellos por ahí de agrupos vamos, acomodamos las cosas, el gimnasio están acomodando los vestuarios, están dándole color al club de nuevo, para cuando volvamos a entrenar, esté todo en condiciones. Claro, qué tema ese, Diego, de, bueno, lamentablemente por esta situación de la pandemia, no se pudo continuar con la actividad, y además, teniendo en cuenta de que, lamentablemente, desde AFA, no viene la directiva como para poder entrenar con tranquilidad, en las condiciones en que, con todos los recaudos, pero volver a entrenar normalmente. Sí, sí, ese es el problema, viste, que nosotros, hasta que no tengamos el aval de AFA, no podemos arrancar los entrenamientos, la verdad que por ahí, se pierde mucho de lo que los chicos venían trayendo en estos últimos años, pero bueno, yo creo que cada uno de los chicos es muy consciente, y, no sé, obviamente no es lo mismo, pero cada uno entrena por su parte, a su manera, con las órdenes del profe, con los trabajos que da el profe, así que bueno, no es lo mismo, pero bueno, los chicos se están moviendo igual, como calculo que la mayoría de todos los que hubo, pero bueno, hasta que nosotros no tengamos la aprobación de AFA, no podemos arrancar, y pinta que va para largo. Claro, exactamente, ¿cómo ves ese tema? ¿Crees que se va a jugar un campeonato cortito, por lo menos de Liga Esperencina, al final del año? ¿Crees que para este 2020, el año está prácticamente perdido? Yo a mi manera de ver, de pensar, de ver cómo viene toda la situación, yo por ahí no creo ser muy pesimista, pero para mí el año, como que está perdido, porque es difícil volver a jugar, nosotros no podemos volver a jugar, que no haya público en la cancha, como tanto nosotros, como los demás clubes, calculo, así que bueno, por eso lo veo muy difícil, que este año vuelva a robar la pelota. Exactamente, no queda otra que esperar, y también para poder, justamente lo que hablamos antes, poder estrenar la bandera, y que esté toda la gente presente, en el estadio Rogelio Fedele, todos extrañamos los domingos de cancha. Sí, sí, obviamente, todo lo que más uno extraña, es los domingos de cancha, los días de entrenamiento, yo era uno de los que iba, a los entrenamientos, a estar con el plantel, a ver qué es lo que necesitaba, qué es lo que podía ser útil para ellos, y los, a los asados de los viernes, estar con todo el plantel, poder darle una mano, y bueno, eso se extraña, se extraña mucho, y bueno, obviamente, aparte nosotros, estábamos en un momento excelente, veníamos de dos campeonatos, íbamos a pelear por el tercero, y bueno, y con todo esto, se complicó, uno tenía proyectado una cosa en el año, y por ahí esto, no, nos tiró todo abajo. Exactamente, Diego, muchas gracias por la comunicación. No, no, a vos, por llamarme, por hacer que esto se escuche, por estar en el, en todo lo que tiene que ver con el club, así que bueno, muchísimas gracias a vos.